44 minutos pasan de las 8 de la mañana, Jaime, no me hagas reír. No estoy haciendo nada. No sabés tentar. No me hagas para nada, Natali, mirá. Nada, nada. Nadie se da cuenta de nada, mirá que bien que sale. Perfecto, es como, es lo que tenemos en la tanda, uno hace cosas, ya está, ahí quedó. La manisita que hay ahí nomás. Bien, bueno, vamos a hablar, les decíamos, de Maldonado, de este arranque de temporada, con este tiempo que ayuda, que no ayuda, que sale el sol, que llueve, que nos parecemos más a algunas zonas de Brasil, pero que hay que aprovechar y qué pasa con esos turistas argentinos y esos precios de los que muchos también hablaban, si se habían mantenido o no. Nos vamos para Maldonado, para Punta del Este, más específicamente, a nuestro principal balneario, a hablar con el Intendente, Enrique Antía, buenos días. Buen día, buen día. Enrique, ¿ese ruido es lluvia? Está divertida la cosa por ahí, por lo que veo está divertida. Está, sí. Y lo que pasa es que aumento de tarifa, Intendente, todo, si no le ponemos un poco de humor a la mañana, se complica. Está complicado. Está bien, así hay que arrancar el año con buena onda, Adele. Y a usted lo vemos con buena cara, parece que la temporada viene un poquito mejor de lo que se preveía. Siempre hay que ponerle el mal tiempo buena cara, eso es una actitud que hay que tenerla siempre. Y hablando de mal tiempo, le he preguntado, ¿el ruido que se siente? ¿Lluvia ahí? Está garuando, ¿no? Bien. Pero ayer hizo mucho calor, ayer hizo mucho calor y esto un poco refrescó el cuerpo de la gente y como que pedían a gritos que viniera un poco de refresco, porque fue un día fantástico. Que bajara un poco. Sí, bueno, ¿y cómo está de gente, los turistas, los servicios? ¿Cómo se viene desarrollando estas pocas horas de este año? De gente, aparentemente, este fin de semana mucha, mucha, mucha gente, ¿no? Ayer había un mundo de gente en las playas, un mundo de gente a la salida de las playas, impresionante, o sea, una especie de congestión de tránsito de un par de horas en toda la costa. Y la gente disfrutando el arranque de año con un buen día, ¿no? Y realmente se empezó muy bien, hay bastante gente, hay una expectativa interesante en el arranque de la temporada, pero, este, y la gente en paz, digamos, porque no hubo problemas, no hubo un solo, no hubo accidentes, no hubo desbordes, no hubo líos, este, la verdad que estamos contentos, ¿no? Porque arrancar así no se arranca todos los días, ¿no? Intendente, estamos en el momento pico, digamos, o tradicional de los brasileños, ¿no? Hay una marcada presencia de los brasileños allí, ¿qué pasa con los argentinos? La rebelión. Exactamente, que va a ir hasta casi el 10 de enero, pero ¿qué pasa con los argentinos también, que era el gran signo de interrogación? Bueno, no sé, hay unos cuantos ahora, ¿eh? Hay muchos argentinos y brasileños, y también muchos uruguayos, ¿eh? Muchos propietarios que vinieron, hasta el 15 esto va a estar lleno, es la sensación que tenemos, porque además muchos brasileños, más que otros años, ¿eh? Más que otros años, están viniendo con más asiduidad, después vuelven en carnaval, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque son muchos millones de brasileños que están cerca, ¿no? Sí, sí. El turismo brasileño es bien importante, antes venían solo los paulistas, ahora de Río Grande del Sur viene mucha, mucha gente, y uno los ve en las carreteras, ¿no? Cuando uno viene de la carretera de Aigual, la carretera de Arrocha, uno ve entrando, toda la zona de Valle, Santa María, toda la zona de Río Grande del Sur, viene mucho turismo brasileño, cosa que es algo bien bueno, porque vienen todo el año, además. Ellos hacen kilómetros y salen todo el año. Hay preocupación para la segunda quincena, con respecto sobre todo a los argentinos, entonces que encuentran los precios bastante altos, más allá de que los operadores turísticos parece que estuvieran pactados en no aumentar demasiado esos precios, ¿no? Sí, por más esfuerzo que se haga, la relación de la economía complica, ¿no? Y sin duda, hoy en Argentina recuperaron competitividad, pero son también muchos miles los argentinos que están acostumbrados a venir acá y la pasan bien, están tranquilos, en familia la pasan bien y hay una gran fidelidad del turismo argentino hacia Maldonado. Yo creo que vamos a tener un porcentaje bien importante, tal vez no como el año pasado, pero un porcentaje bien importante, cosa que vamos a esperar, ¿no? Porque en esto no hay que hacer anticipos ni dar opiniones tempranas, me parece que sea muy prudente, sobre todo en esta asistencia que sea muy prudente. Acaba de decir, Intendente, están tranquilos. Y hoy veía en uno de los diarios que salió que se logró detener a una banda de chilenos que estaba asaltando casas por allí y en su momento fue muy polémica la instalación de las cámaras que financió la intendencia de Maldonado. ¿Qué conclusión saca y cómo se diseña en una temporada este trabajo vinculado al tema de la seguridad? Mira, me gusta precisar algo, fue muy polémica, usted dijo fue muy polémica, hubo un solo sector del país, que por supuesto no es mayoría acá en Maldonado, que la hizo polémica porque el MPP de Maldonado hizo polémica con las cámaras. Una cosa increíble, porque el ministro es del MPP, entonces nadie entendía cómo el MPP de Maldonado estaba haciendo polémico el tema de las cámaras. Pero si no hubieran estado las cámaras acá, con el relajo que hay en materia de seguridad en el país, esto podría ser un desmadre. Fíjese qué señal más importante, ¿no? 31 de diciembre agarran a cuatro chilenos que vienen expresamente a robar en la temporada porque alquilaron un auto en Colonia, pasaron por Buenos Aires, se instalan acá para robar y en el primer día marcharon, están en cana. El año pasado a esta altura pasó prácticamente lo mismo, yo estoy ahora en el programa, en el Joy, ¿no? El año pasado, acá al lado, en el mismo piso que estoy yo ahora, entraron los mexicanos y marcharon también. Entonces, esa señal de protección que se está dando es bien importante, porque a medida que se consolida aquello de que en Punta del Este, en Maldonado, en Piriápolis, existe la posibilidad de que los agarren, cada vez van a venir menos a tratar de hacerse la América, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de las cámaras, la prevención. Nosotros hicimos un esfuerzo grande, una inversión en prevención. Después le corresponde a la policía actuar, es más, las cámaras las controla la policía. Nosotros lo que hicimos fue comprar las cámaras y entrenar a un número importante, entrenar a un número importante de policías para que puedan actuar, ¿no? Y eso nos ha permitido tener resultados bien importantes, porque no son solo los chilenos que agarraron ahora, ¿no? Acá todos los días se están agarrando uno u otro, porque permite a las cámaras seguir el rastro al malandra y de pronto agarrarlo de donde salió, ir, caerle con el allanamiento. El sistema inteligente que tienen las cámaras te permite un trabajo bajo cuerda de la policía, un sistema analítico, se sientan los oficiales a analizar por dónde pasaron, dónde estuvieron aquel señor de buzo blanco o aquel señor de gorra así, o de la moto tal o cual, y lo van rastreando y les caen con el allanamiento y han agarrado infinidad de casos y han resuelto. Y han detectado la escena de otras bandas que se organizan como sucedió el año pasado con el robo a la joyería del Enjoy Conrad, por ejemplo. Sí, hay infinidad de casos, digo, de distribución de drogas, hay casos de drogas, hay casos... Hay un montón de casos, hay gente que... Es decir, miren, debe haber récord de casos resueltos. Yo ahora el 18 de diciembre, el Día de la Policía, entregué junto con las autoridades premios a aquellos policías que fueron exitosos en el año. La cantidad de plaquetas que entregamos a gente, a diferentes oficiales o funcionarios que han aclarado casos a partir de su trabajo sistémico de análisis y de seguimiento, fue increíble. Me lo decía el jefe de policía y la gente del comando, están muy contentos ellos. Cosa que es bien importante, digo, porque no es la opinión de los políticos, es la opinión de aquellos que están jugándose el pellejo y que se enfrentan al delito y corren riesgo por sus vidas. Sí, sí, claro. ¿El tipo se dan cuenta de la importancia que tiene en ir resolviendo estas situaciones? Claro, por el tipo de turismo que tienen, además, ahí en Punta del Este y la gente que viene con dinero, con joyas y esas chacras, que después, obviamente, todo eso sale en el resto del mundo y no hay nada como ofrecerles una buena seguridad. Pero más allá de Punta del Este, en Maldonado y otros balnearios, y hoy leí, además, que, por ejemplo, un estudio de la Universidad Oort, que se basó los datos del Mercado Libre, y hablan de Piriápolis como uno de los lugares que está a tope, pero con mucho turismo interno. Son muchos los uruguayos que van para allí. Sí, es hermoso Piriápolis y a los uruguayos les gusta mucho, y sobre todo a la gente del interior. Piriápolis tiene una hinchada bárbara en el interior del país, y vienen de todo el interior del país gente muerta de calor en estos días a refrescarse a San Francisco, a Punta Negra, a Punta Colorada, a propio Piriá, Playa Hermosa, Playa Verde. Hay un sinnúmero de lugares de calidad. Y Piriápolis es para nosotros algo muy importante, porque yo siempre tomo el ejemplo de que el departamento de Maldonado tiene dos tractores, el turismo nacional tiene varios tractores, pero Maldonado tiene dos tractores importantes, Punta del Este, que es hincha fuerte, y Piriápolis, que es hincha fuerte. Son dos tipos de turismo diferentes, pero los dos hacen a la economía nuestra. Y bueno, Piriápolis hoy está pleno, y estoy seguro que lo va a estar. Intendente, hablando de... A juzgar por la cantidad de... De economía. En materia de inversiones, Maldonado aprobó un plan que incluye 10 obras, shopping, un montón de obras de inversión que se van a hacer allí. ¿Qué implica este movimiento de dinero, esta inversión para lo que es el futuro? Porque uno ve Punta del Este, por ejemplo, y por lo menos la primera impresión es que hay infraestructura suficiente, pero esta inyección de dinero, ¿qué va a implicar para el departamento? Mire, no son 10 obras, son 57 obras que se aprobaron el año pasado. Las últimas 10 se aprobaron la semana pasada. Las últimas 10 la Junta Departamental las aprobó la semana pasada con votos de todos los partidos. Con votos de todos los partidos. Son obras importantes para el departamento. La semana pasada se aprobaron 200.000 metros cuadrados de obra de construcción. En el año anterior, en este año, en los últimos 14 meses, se aprobaron un millón y medio de metros cuadrados de construcción. Casi que le diría que las únicas obras que hay hoy en Maldonado, en construcción, son las que se aprobaron en nuestro gobierno, a raíz de un afloje que nosotros le dimos en la parte impositiva y un acuerdo con el gobierno nacional que le dio a esas obras importantes el mismo carácter de importancia que se le da a una empresa que se instala en Uruguay. Así que la sumatoria de las exoneraciones de Maldonado y del gobierno nacional permitieron el aterrizaje de más de 3.500, 4.000 millones de dólares de inversión que se van a generar, se van a instalar y consolidar en los próximos 4 o 5 años. Eso es una gran noticia para el país y ni que te alvés para Maldonado, el flor de noticia. Porque es pan en la mesa de muchos maldonadenses que estaban en seguro de paro, muchos de ellos casi que estaba parada o al mínimo la industria de las construcciones del departamento. Y aparte también en la perspectiva de futuro, porque una vez que se terminen, si bien hoy no van a pagar impuestos, porque está bien que no paguen impuestos hoy, porque si no, igual habría un terreno baldío ahí que no paga nada. Pero dentro de 4 años cuando esté instalada van a pagar y van a dar muchas fuentes de trabajo permanentes, porque esas obras una vez que se inauguran no se las lleva nadie, no es una empresa que cierre. ¿En qué está el proyecto de Cipriani, del ex-hotel San Rafael? Bueno, justamente dentro de eso, el último día del año, el 30 creo que fue, el viernes pasado, se hizo el lanzamiento del proyecto. Que empezó la obra, así que tenía que empezar justo antes del fin de año. Y la empresa dio una conferencia de prensa, anunció la etapa y mostró frente a la prensa y frente al turismo y frente al gobierno también, porque estaba también la gente del gobierno nacional del Ministerio del Turismo, mostraron las obras que se van a realizar de una excelente calidad. La verdad que lo que vimos ahí en materia de calidad y determinación de los dormitorios del hotel, de los baños, de la suite del hotel, materiales espectaculares de mármol de Carrara y de calidad, una mezcla de madera y mármol, una cosa de mucha calidad, de amoblamiento, va a ser una obra de jerarquía, ojalá, que ya esté para inaugurarse, pero son tres años que demoran en la construcción y es una gran noticia para el departamento porque es para otro público, ¿no? Todo este plan de inversiones... Apuesta a traer otro público de otros lados. Disculpe, sí. Todo este plan de inversiones, bueno, incluyendo todo este proyecto para el San Rafael, más las obras que acababa de mencionar, de alguna manera generan el compromiso de intentar extender la temporada, porque el fuerte está en los primeros 15 días de enero, pero bueno, imagino que en esos inversionistas habrá cierta preocupación para poder extender la permanencia de la gente durante más tiempo en el año. Sí, todos están... Mire, todos acá en Maldonado estamos trabajando para eso y también los inversionistas cuando vienen ya piensan en eso también y hablan de eventos, hablan de... En el caso de Chiprán hay un casino también que va a ser bueno porque potencia al otro casino que había ahí acá y juntos van a cinchar en el departamento para que haya más oportunidades, centro de convenciones. Es decir, estamos todos trabajando en eso de llevar la temporada a una temporada media, no temporada baja, que haya todo el año oportunidades. Y en realidad, fíjese que hoy, por ejemplo, hoy en Puntarese nos van a entregar al sector privado un reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo y es justamente por los esfuerzos que se están haciendo en el área de la cultura, en el área del turismo natural, en el área del turismo de sierras, de paseos también por el área de los vinos y de la oliva, el turismo de congreso. Es decir, hay todo un empuje hacia más meses de turismo que es el objetivo, ¿no? Porque nos preocupa mucho acá el tema del trabajo, entonces no nos alcanza con 90 días de verano. Tenemos que todos trabajar en ese sentido y vamos en esa línea, va a demorar de pronto 5, 6, 7, 8 años más en consolidar eso, pero sin duda vamos hacia eso, en un mundo que ha cambiado el sistema de turismo, porque no es que el turismo nos haya dejado, es que cambió. Antes la gente venía un mes, dos meses, pero ahora son una semana de vacaciones, 10 días, y rajan para otro lado y después vuelven. Entonces hay que generar expectativa, un cambio en la modalidad del turismo que hay que saberlo comprender y trabajar en ese sentido. Claro. Antiga, este año además es electoral. ¿Cómo va a hacer la campaña? ¿Va a seguir con la intendencia? ¿La va a dejar? ¿Cómo va a ser? No, no, yo estoy cumpliendo con mi tarea en primera instancia, que es gobernar Maldonado, y de eso nos ocupamos en primera instancia y lo estamos haciendo humildemente creo que bien. La gente habla bien de las cosas que pasan acá y compara, ¿no? La gente habla bien y dice, ¡ah, mirá, el Maldonado, el CNE está en tal lado! Y fíjese que, por ejemplo, no es para compadrear, pero la respuesta fantástica que hemos tenido este fin de año en materia de higiene y limpieza en el departamento, usted la puede comparar con cualquier otro lugar del país y se va a dar cuenta que eso forma parte del haber que tenemos que defender para generar turismo. Entonces, bueno, ¿qué año electoral? ¿Qué va a seguir? Bueno, acá hay que mostrar resultados. Nosotros en el año electoral vamos a tratar de presentarnos ante el país con una gestión moderna y con una gestión diferente y con resultados a la vista que la gente puede comparar. No discursos, resultados. Y esa va a ser nuestro fuerte de campaña. Las fotos a las que hace referencia de la limpieza. Pero ahí, ¿cómo va a compatibilizar los tiempos? Porque digo... ¿Y de dónde sacaron esa foto? ¿De dónde sacaron esa foto? Ah, no sé, la producción trabaja y mucho. Trabaja y mucho la producción. Tenemos enviados por todo el país. Pero, no, le decía que, bueno, que usted también... Bueno, albericias, albericias. Va a realizar recorridas. Digo, ¿cómo va a compatibilizar los tiempos? Sobre todo ahora, ¿no? Que es una época, la temporada alta de mucho trabajo. Sí. Bueno, el eje del país está en la costa hoy, ¿no? Claro. Y por enero, febrero, el eje del país está acá en la costa. Y yo estoy en el eje de la costa. Estoy en el corazón de la costa. Entonces, acá, como que es en tíripe todo esto, ¿no? Estoy acá en el eje de la tormenta. Y acá vamos a trabajar casi desde las casas. Me dijeron los paisanos. Desde las casas mismo, acá en el piquete de la vuelta, vamos a andar trabajando. Así que, por lo pronto, no está previsto una recorrida. Porque todo el país pasa por la costa. No, por ahora no. Esto va a ser tema de cierre de campaña. Ahí, bueno, sí, ahí nos tomaremos alguna licencia que tenemos en el haber para recorrer todo el país. Pero mientras tanto, los compañeros alcaldes e intendentes del equipo, del grupo nuestro, están... Bueno, esta semana están todos de vacaciones, ¿no? Que la merecen. Porque han pasado trabajando mucho. Pero a partir de enero van a salir cada uno por su cercanía, ¿no? Tacuarembó va a agarrar el norte, Cerro Largo va a agarrar el centro y el noreste. Simer va a salir por el litoral y Colonia. Es decir, nos vamos a distribuir la tarea de equipo y en ese sentido vamos a mostrar también algo diferente, ¿no? Que no somos un grupo de una persona, ni yo, ni un yo. Que somos un equipo, que es algo que también es diferente en la política de hoy, ¿no? Hablar de equipo en vez de hablar de el candidato, cuando en realidad atrás de un gobierno tiene que haber un grupo importante de gente. Bien. De cambio de tema, con respecto a la asunción de Jair Bolsonaro ayer en Brasil, ¿cómo piensa que va a repercutir este cambio de gobierno en el vecino del norte? Ah, bien. Ojalá le vaya re bien a los brasileños. Ojalá le vaya re bien porque los precisamos. Es casi nuestro principal, o somos el principal socio comercial ahí para nosotros, ahí. Tenemos toda la frontera seca con Brasil. Si a Brasil le va bien, nos va a ir bien a nosotros. Y eso es el principal comentario que debo hacer. Por otro lado, también, veremos qué pasa en un gobierno. Yo creo que la realidad y la economía se impone frente a diferentes dichos de observaciones que se hicieron sobre el futuro presidente, el actual presidente de Brasil. Yo celebro que Brasil agarre locomotora de América, ¿no? Porque estos años no lo ha sido y hemos perdido pie. Si Brasil va para adelante, nos arrastra a todos, eso no hay duda. Y también arrastra a Argentina, ojo. Y si Brasil va para adelante, arrastra a Argentina y Argentina también nos arrastra a nosotros. Porque es tan potente Brasil que influye enormemente sobre Argentina. Y nosotros somos un país pequeño prisionero de dos monstruos, de dos países grandes. Entonces, todos deseamos que a Brasil le vaya bien. Bien. Y de hecho, el presidente de la República que fue ayer a Brasil a saludar estuvo bien. Estuvo muy bien porque fue a desmentir una serie de opiniones que habían surgido desde la izquierda uruguaya y que podían dejar muy mal parado a nuestro país. Y el presidente estuvo bien, encaró y fue él el primero de enero. Cuando otros descansamos, él fue a darle la mano. Cosa que me parece muy valioso, ¿no? Sobre todo que además fallaron otros presidentes. Y ahí estuvo muy bien, va a tener que estar. Bien. Le hago una última consulta porque los diarios argentinos, La Nación y Clarín hablan de argentinos quejándose de los precios en nuestro país, en Maldonado, específicamente en Punta del Este. ¿Se está controlando eso? Bueno, los precios, nosotros estamos haciendo permanentes observaciones y recomendaciones a los empresarios. Y el gremio de la gente de la hotelería, el gremio de la gente de los restaurantes están actuando bien y están arriba de eso. Estamos tratando de controlar dentro de lo que puede controlarse en un país de libertades, ¿no es cierto? Ahora, la diferencia de precios con Argentina es un problema de las economías. Uruguay es caro. Somos un país caro. Y desgraciadamente esa mochila la estamos llevando. Tenemos que cambiar cosas en este país para tratar de no ser tan caros porque si no vamos a sacar fuera de concurso en cualquier momento. Entonces, la lucha nuestra va a tener que ser para bajar nuestros costos país, que son los que nos pueden aislar. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y sí, seguir trabajando en ese sentido. No vamos a volver al coprín de antes que fijaba precios. No se puede volver al coprín de antes que fijaba precios, pero sí a abaratar el costo país porque en cualquier momento eso nos puede jugar una mala pasada. Bien. Bueno, ojalá sea una muy buena temporada. Enrique Antía, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Y ya está aclarando, está parando la lluvia. Sí, acá explotó. Y va a salir del sol, así que buen día. Acá explotó, son unos relámpagos, una lluvia impresionante. Mejor que allá esté bien, entonces. Bueno, gracias por estar, de verdad, en serio, gracias por estar desde la capital. Bien, hasta luego. Buena jornada y feliz año. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, lo bueno que tiene además Punta de León.